Ahora ya eres grande, eres poderosa. Soy independiente y apoyo a mi familia. Eres decidido. Voy a retomar mi carrera. Eres hábil. Voy a reparar mis muebles. Eres talentoso. Voy a dar clases de baile. Eres tenaz. Me voy a no ir a grupo. Buenos hábitos hoy te harán grande mañana. Eres grande. Gracias.